¿A quién le importa si nos besamos o si vamos de la mano caminando por la vida? ¿A quién le importa si nos buscamos y de todos escapamos para amarnos a escondida? No saben nada porque todo en nuestro amor ya estaba escrito Que en realidad nuestra ilusión vino del cielo y que amarnos es un delito ¿A quién le importa si tú y yo nos amamos? ¿Y quién no sabe que la envidia es pata? Y aquel que lleva esto por dentro en su vida está perdido en una cama corta ¿A quién le importa si tú y yo nos deseamos? Si somos libres para amar y soñar ¿Quién puede más que el sentimiento querida? El defendiendo los que quieran amar ¿A quién le importa si tú y yo queremos vivir hasta la muerte? Seguimos un grito hasta el final Milita a la pichón que no tiene botón Y razón que la decisión Nadó en tu corazón nuestro amor De como novela de televisión Unidos contra el mundo luchando por la pasión ¿A qué le importa si yo soy deseado? Si somos libres para amar y soltar ¿Quién puede más que el sentimiento querida? Mami, olvídate, yo solo pienso en ti Nadie entenderá que tú naciste para mí El destino está escrito y tiene que ser así Que te amare por los besos de tu cuerpo Para ti ni un momento, echamos el resto Desde que te conocí, tú me tienes el cuerpo Pase lo que pase, dependemos lo nuestro Luchamos por este amor, es que se acaba el tiempo ¿A qué le importa si tú y yo nos amamos? ¿Y quién no sabe que la envidia está acá? Y aquel que lleva esos ponentes en su vida Está perdido en una campa mortal ¿A qué le importa si tú y yo nos deseamos? Si somos libres para amar y soltar ¿Quién puede más que el sentimiento querida? ¿Quién depende el tiempo los que quieran hablar? Este dinero sangriento fue robado a mi gente Y ahora volverá a mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!